¿Cómo ve usted? Así estábamos con un alcalde ineficiente Y ahora estamos peor Y pensábamos que no podíamos tocar fondo con un gobierno municipal más ineficiente Ya que existe una total opacidad en la transparencia del uso del recurso público Llegan millones de presupuesto para nuestra capital Y millones salen sin informar públicamente el gasto de los recursos a la ciudadanía ¿Usted qué opina? ¿Estamos mejor, igual o peor?